I've fallen in love with I love I love El volevo Olupi, aray ruk toh sahi, aray ruk toh Aray ruk Pukar lo, pukar lo Pukar liya na, bolo, maanti ho hain? Haba haa, maanti ho Raja kumari, tumhara ridae toh jor jor se dhak thak kar raha hai Jiasse baahar nikalne ko uvya kul ho Sach moj, aaj prathah kaal se meeri kuch aesi hi dhashah hai Kiyo, kya huwa? Pata nahi, jab prathah áaj aag kholi Tab kisi ne dhiri se kaanon mei kaatiyah ho Olupi, aaj ka dhin sab dhinon mei bhinna hai Hame to aaj ka dhin mei koi vishyash baat nahi dhikhaayi dhiti Aaj bhi sara sansar vaisi hi lag raha hai Jiasse nidil lagta hai Haan, thumhari ridae sansar mei koii halchal mach rahi ho Toh, aur baat hai Halchal toh mach rahi hai Paranthu, halchal ka ka karan samaj mei nahi aata Menn mei halchal tabhi hoti hai raja kumari, jab kisi ko kisi se prem ho gaya ho, ya honne waala ho Prem, aur mujhe? Humh, aaj tuk aisa koi mila hai neni, jisse mein preem ke yogiya samjho Aapne rup per itna ghaman hai tumhai? Rup per ghaman nahi, joh meri rup per mohit hota hai, woh toh vaasna ka loo bhi hota hai Prem, prem toh eek dusre ki bhaavna hai samajhne, eek dusre per merne, aur mithne ka naam hai Paranthu, raja kumari, chandak toh tumse bhout prem karta hai, chandak? Chandak? Chandak mucze prem nahi karta, woh toh mujh per vijay paana chahata hai, joh prem karte hai, woh naari per vijay praapta nahi karna chahate, swaym, parajit hona chahate hai, usi parajay mein aapne vijay sa mažte hai, usi mujh se nahi, apne aap se, apne aahankar se prem hai, woh us ulupi ko praapta karna chahata hai, joh nag log ki raja kumari hai. Raja kumari, chandak ki dharia a raha hai, tu bhaagou yaha se, waarno aati ulti si dhi haaknene lagega. Chalo, 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 bhaagou, bhaagou, chalo. Chalo, 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 chalo ¿Qué es lo que te ha hecho? y aquí como el 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 ¿Qué es lo que se ha pasado? Así que el vishram es muy alto. Kadachit, Kadachit es el marco de la tierra del mundo. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!